En mi labor de representación, ya otros compañeros diputados habían hablado, inclusive me acerqué al vocero del PLD, compañero Gustavo Sánchez, y le pregunté si él había pedido ayer la renuncia del director de la Policía Nacional. Señores, este país está convulsionado y no es posible que esta Cámara de Diputados en su labor de representación no exija, no la interpelación, compañero del PLD que me antecedió y otros compañeros de la bancada de nuestra, es la renuncia inmediata. Señores, o es una persona que no tiene criterio el que dirige, o es un relajo lo que hay en el país, o es una persona que no tiene concepto, por tanto no puede dirigir la Policía Nacional. Segundo, si no es eso, y es un desconocimiento, entonces tampoco puede dirigir la Policía Nacional. una institución que dice el presidente que mañana viene el secretario de Interior y Policía a hablar, ¿de qué va a venir a hablar el secretario de Interior y Policía? ante una policía criminal abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla, en los escombros más íntimos de la tierra. No es posible que esto siga como va. No es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al Partido de la Liberación Dominicana y no hemos quedado callados nosotros aquí. Yo quiero hacer una exhortación como lo hizo Martín y ayer. No sé si es de Martín y ayer, no sé si es de Bertolt Brecht, pero la cuestión es que vinieron a buscar los cristianos, se llevaron los cristianos y nos quedamos. No dijimos nada. Se llevaron los franceses y no dijimos nada. Se llevaron los alemanes y no dijimos nada. Al final me llevaron a mí. El presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Viradel Corona, ante un hecho de un senador que no conozco profundamente el tema, arrincona a un senador de la República y asciende a un teniente por un hecho intrascendente. Por un hecho intrascendente. Después, aquí en esta Cámara, se humilla a diputados y nos quedamos callados. después nos ponen de relajo y nos quedamos callados. ¿Cuándo y dónde está la moral, la conciencia, la dignidad, la vergüenza, el trabajo, el sacrificio de nosotros? Este país se espera más de nosotros mismos. Excúseme, presidente, que si estoy aquí es por usted. Y excúseme, compañero vocero. No puedo callar más. Me puedo morir del corazón. No quiero morirme del corazón sin ver lo que prometí, sin ver mi lucha, sin ver con dignidad y moral que estamos aquí defendiendo la voluntad popular que está por encima de todo. Que no me den empleos. Que se cojan los empleos. Que se cojan las preventas. Que a mí no me van a poner de relajo en pasillos. No se pongan de relajo. Exijan con dignidad y vergüenza lo que merece un trabajo de años de lucha y sacrificio por este país. El país está en zozobra. Y el presidente tiene que actuar. Hablado mucho. Ya no es palabras. Son hechos. Hay que levantar la moral y la vergüenza y la dignidad que está perdida. El país no los exige. No podemos seguir en esto. Ustedes no pueden seguir perdiendo la vergüenza. Un hombre sin vergüenza y sin dignidad no tiene vida. Gracias. Tiene... Tiene... Tulio... Tulio... Gracias.